Rocío asegura que su hija lleva más de un año detenida por un delito que a decir de ella no cometió. Fue su pareja y del cual la joven no estaba enterada. O sea, una parte, a veces sucede, a veces sucede que una parte de la pareja no sabe lo que está haciendo la otra. Sí, a veces sucede. Ve a la historia. Rocío es madre de la joven que ve en pantalla. Su nombre es Samanta, quien dice está recluida injustamente en el penal de Santa Marta Catitla por un delito que asegura no cometió. Mi hija se encontraba en su domicilio durmiendo con su bebé de seis años. Pues ella vivía con un muchacho, pero el chavo era chofer, descargó cosas a donde rentaban. Señala que los hechos sucedieron el 18 de agosto en calles de Santa Cruz, Meñegualco, al Calle Iztapalapa, cuando su yerno, José Eduardo Moreno, comenzó a bajar equipo de audio y video en la vivienda. Pues llegan policías, tocan la puerta, sacan a mi hija con su niño, sacan a la demás gente que vivía ahí, le pegan al yerno de la dueña, los policías, llegan muchos, muchos policías. Van a mi domicilio y me entregan a mi nieto. Yo le pregunto a los policías qué pasó, me contestan ellos que se llevan a mi hija detenida a la delegación de Cabeza de Juárez. Me dijeron, no, su hija nada más viene como testigo, pero pues ya lleva un año y medio en el reclusorio de Santa Marta. Ahora la acusan a ella de secuestro es preco. De acuerdo con la entrevistada, una persona de nombre Omar señaló a José y a otras cinco personas como responsables del robo de una unidad con bocinas, misma que descargaron en el domicilio donde José y su hija rentaban. Sin embargo, ella no sabía nada. Tengo las pruebas, bueno, de unas cámaras de una casa, tengo pruebas periciales, tengo fotos. Dicen que pues se pasó el tiempo de que se tenían que meter las pruebas. Pues es lo que yo estoy peleando y pidiendo justicia para mi hija, porque pues cómo va a pasar ella todo el resto de su vida pagando por un delito que no cometió. José fue trasladado al reclusorio Oriente, sin embargo, tiempo después falleció, supuestamente de hepatitis, dejando a Samanta implicada en un crimen que la podría llevar a pasar más de 30 años tras las rejas. A decir de la madre y de la chica que está detenida, nada sabían de esto. Y hoy quien podía haberla sacado de la bronca explicando cómo estuvo todo, ya murió. Guau, qué historia, magistrado Rafael Guerra Alba, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y una recomendación, señora, mire, si usted ya metió los papeles y lo hizo fuera de tiempo y las pruebas fuera de tiempo, busque un abogado de oficio, de los de oficio que seguirá el caso en tiempo y en forma. Porque no todos somos abogados, no sabemos los tiempos y los momentos y prácticamente qué es lo que hay que hacer. Y de existir la posibilidad de presentar esta denuncia, pues, ¿cómo es? ¿Escuchaban? Tengo en este momento al Colegio de Profesionales en Derecho. Gracias, Arturo Belmo, por estarme. ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Augusto? Te estoy presentando a alguien que de repente se le fueron los tiempos de presentar las pruebas. ¿Todavía hay algo que se puede hacer en tribunales? Sí, yo creo que hay mucho que hacer. Hay que analizar el expediente, todo lo que es la carpeta de investigación. Las pruebas, más que nada, las que haya evaluado el juez. Y en este sentido, yo pediría si nos da la oportunidad a la señora de poder leer su expediente. Bueno, pues, vamos a pedirte más información y lo haré llegar. El día de hoy está el Colegio de Profesionales en Derecho. Agradezco al licenciado Arturo Belmo Martínez, presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. Lunes y jueves están los abogados dando la orientación jurídica que usted requiere. Ahí están nuestros teléfonos, 5166-2313. Ahí está la contestación. Pero sí tienes que buscarte a un abogado de oficio que no lo quieras llevar tú. Si no sabes de derecho, es como suicidarse en un juicio, llevarlo tú. Bueno.